Para las personas, mujeres, animales o cosas que le dan importancia a los pelos, que le dan importancia a los pelos, que no se sabe cuál es la función de los pelos, que empiecen a explicar la función de los pelos entre la verija, entre la panocha, entre los testículos, que empiecen a explicar la función de los pelos, que no, que cuál es la función, cuál es la función de los pelos. Depilarse el vello público se ha convertido hoy en un fenómeno más estético y que obedece también a cuestiones culturales. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Peña, médico ginecostetra, y en esta ocasión vamos a dar respuesta a esa inquietud que tiene Javier acerca de la importancia del vello público. Así que vamos a ver. El vello público, como otras partes del cuerpo, tiene muchas funciones. Dentro de estas están que es uno de los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, cuando ésta aparece, habla acerca de la maduración sexual de un individuo. Además, durante las relaciones sexuales, el vello público sirve como amortiguador y lubricante, y también protege los genitales contra el roce constante de la ropa íntima. El vello público también facilita la evaporación de la humedad genital, sobre todo durante el periodo de la menstruación. Y no podemos olvidar que el vello público se constituye en una barrera natural contra las bacterias que pueden causar infecciones en esta importante parte del cuerpo. Dentro de las consecuencias de la continua depilación del vello público están que se pueden producir mucho más infecciones de la piel causadas por virus o bacterias debido a cortaduras durante el procedimiento o a que los folículos pilosos quedan abiertos. Otras complicaciones son el edema, o sea, la inyazón de esta parte, las foliculitis, las quemaduras, el enrojecimiento de esta parte y las dermatitis. Por eso nosotros recomendamos mantener cierto nivel del vello, especialmente en zonas sensibles como son el clítoris y también la uretra. Y recuerde que si usted tiene problemas de foliculitis o piel sensible, entonces la continua depilación no es recomendable para usted. Lo más importante en todo esto es la higiene en todas partes del cuerpo, pero sobre todo en aquellas partes donde hay vello. Si usted cree que estos consejos son útiles, le invito a darnos un like, a suscribirse a nuestro canal de YouTube Hablemos de Salud 21, a seguirnos en Facebook y en Instagram.